Yacimientos en Roca Generadora fue el tema central del foro organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPED, en donde se generó un espacio de diálogo desde lo técnico, ambiental y sociopolítico en este tema que impacta al país y a la región del Magdalena Medio. Este foro lo que tratamos es de la manera técnica traer a las comunidades y principalmente a la ciudad de Barranca Bermeja, que llamemos es el foco donde están las fuentes de rocas generadoras, la capacitación, el entrenamiento, que las comunidades entiendan el por qué debemos hacer estos proyectos de pozos pilotos, porque indudablemente vemos que es algo que va a generar una diferencia, un punto de inflexión para Colombia. Informar adecuadamente a las comunidades sobre lo que se conoce como fracking, sobre opciones, perspectivas y oportunidades en torno al tema, fueron aspectos importantes dentro de lo expuesto en proyectos pilotos de investigación integral. La matriz energética, cómo vamos a poder traer o aumentar las reservas de petróleo y gas, e igualmente cómo vamos a generar empleos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que nos genere esa desinformación de que con el fracking se va a generar una contaminación de los cuerpos de agua, de que el fracking va a generar, como quien dice, situaciones de riesgo para la población, dudablemente que no. Una jornada entre mañana y tarde en donde estudiantes, líderes sociales, empresarios y comunidad en general, escucharon desde ACIPED los proyectos de yacimientos no convencionales, con énfasis en la región de Santander y el Cesar.